Extraordinario Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder extraordinario Llevar este mensaje es necesario Desde mi barrio Extraordinario Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder extraordinario Llevar este mensaje es necesario Desde mi barrio Al escenario Extraordinario Hace unos años empezó esta locura Haberte conocido realmente fue una aventura Vi que de lo ordinario haces algo extraordinario Pues del anonimato me llevas al escenario Increíble aunque parezca demencia Lo sobrenatural te sale con excelencia Sé que para muchos esto es pura ignorancia Porque no han tenido con Jesús una experiencia Extraordinario Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder extraordinario Llevar este mensaje es necesario Desde mi barrio Desde mi barrio Al escenario Extraordinario 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 Brillas con tu luz Demostraste tu amor en una cruz Pero te levantaste con poder Su nombre es Jesús Sí, compréndelo Esto es en serio Se levantó Ya no está en el cementerio Cambia tu mentalidad No es imaginario Es el remedio Es el extraordinario Cada segundo que yo tenga en mi canción Será para anunciar salvación a mi nación Será para admitir al mundo a través de este medio Que es y sigue siendo Jesús el extraordinario 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 Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz del Calvario Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder extraordinario 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 Desde mi barrio, al escenario, extraordinario Ey, el Junior, Junior Delgado Junto a Marble y la Eminencia Desde la Cuadra Music, estamos sonando Extraordinario, extraordinario, extraordinario